Hicimos un seguimiento del primer tramo de la gira de Soda Stereo por Santiago de Chile que presentaban en el disco nuevo que se llama Confort y Música para Volar que empezó en Santiago de Chile y lo bueno de esta nota es que tenemos muchas cosas imágenes del show, imágenes de ellos hablando y también nos seguimos a un programa donde tuvieron que hacer un playback Cosa que odian Último show Ya salimos para Santiago, allá no vemos Hoy ya no estamos en Chile Cuando ya vinimos a Chile, ya Soda era un grupo mediano o sea, ya teníamos nuestros asistentes, nuestro personal y todo No nos conocía absolutamente nadie el grupo realmente impresionaba mucho para ver quién se peinaba con el pelo más alto estábamos un poco en esa historia y llegamos así como de golpe acá, ¿no? Lo que sí, el nivel de producción aquí era terriblemente malo La segunda vez que vinimos no podíamos salir del aeropuerto tuvimos un lío bárbaro, estaba todo, todo como que nos desbordó desbordó el cordón policial No, el vuelo es bastante caliente, la situación acá es fuerte con nosotros desde mucho tiempo Partimos con los señores carabineros de la nación Llegamos a Santiago, ahora sí Nosotros tenemos algún sentido diferente cuando salimos de gira y bueno, con los productores se arreglan shows de televisión y uno no está mirando demasiado de qué tipo de shows se trata Charly, Z y Gustavo ya están con nosotros una vez más recibiendo el aplauso de nuestro público Soda Stereo Música Realmente tratamos de armar algo cuando hacemos en televisión, estamos en televisión para, como pasa con nuestros discos, para poder darle algo a la gente que lo pueda disfrutar ¿Viste lo que era el show de ayer? Un convenio de la no idea, ¿no? Y esos programas ómnibum, más bien colectivos ¿No encontraba una armónica acá? Ahora no suena más, boludo Suenaba como una armónica, te juro Yo había prometido que no íbamos a hacer nunca más esto Se trató de hacer algo clean No hubo una gran, gran preparación realmente preconcebida para este show Está relacionado con confort y música para volar Lo que plantea un poco la idea de la habitación, cierta cosa indirecta Hoy va a pasar algo histórico, que es que yo voy a salir adelante Nunca pasé mi línea de la batería Hoy me voy a acercar al lugar de Z para tocar unas percusiones ahí Básicamente hicimos el recurso del blanco y de tratar de ensuciar lo menos posible el escenario En realidad es blanco el escenario para poder bañarlo con colores intensos Y tratar de trabajar colores intensos en planos grandes Se trabajó, se dijo más o menos las pautas Y Sandro Pugía se encargó un poco del resto Así que hoy medio debut es una prueba Algo ocurrió Una extraña sensación Un presentimiento Tuve que dejar de hacer el amor En el momento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!